Buenas tardes, de todas las reuniones de la fecha, acá en fin vamos a convocar al Estado al Consejero Carlos Pérez y al Consejero Nacional. Tomamos lectura por secretaría de la convocatoria. Salto 4 de julio del 16 al Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Pablo Guillermo Ruso, presente. Los abogados firmantes, Presidente de los bloques políticos que conforman este cuerpo legislativo, se dirigen a usted, a fin de solicitarle convoque a sesión extraordinaria para el día de la fecha, a fin de dar tratamiento al expediente leado por el Departamento Ejecutivo que trata sobre la sesión de tierras al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de 34 viviendas. Sin otro particular, nos despedimos atentamente. El segundo punto del día es un asunto entrado. El expediente 157 del 2016, según mensaje 137 del mismo año del Departamento Ejecutivo, elevando el expediente promovido por la Secretaría de Infraestructura de Vivienda y Servicios Públicos en virtud de la necesidad de tránsito y a favor del tránsito de la vivienda de la Provincia de Buenos Aires y no es asignado personalmente como circunstancia segunda, sección A, chacta 36, para la construcción de viviendas del Plan Social Nacional y o Provincial. Vamos a lectura al expediente previo, pedimos el tratamiento sobre tablas. Sí, consejal Marano tiene la palabra. Ley del presidente solicito el tratamiento sobre tablas. Vamos a votar la moción solicitada por el consejal. Los que estén por la afirmativa, si quieren hacer levantar la mano, ha aprobado por unanimidad. Ahora sí. Ordenanza, artículo primero. Autoriza hacia el Departamento Ejecutivo Municipal a ceder gratuitamente al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires el inmueble identificado catastralmente como circuncripción segunda, sección A, chacra 36, inscripto en la matrícula 1396367. Artículo segundo. El inmueble citado en el artículo primero de la presente ordenanza será destinado a la construcción de 34 viviendas cuyo financiamiento se obtendrá con la intervención del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Artículo tercero. Autoriza hacia el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires a realizar los actos registrales y, en su caso, a promover y gestionar los actos notariales que permitan el cumplimiento de los actos administrativos necesarios para la culminación de lo establecido en el artículo primero. Artículo cuarto. Dispónese que para el caso de la no realización del objeto establecido en el artículo segundo de la presente ordenanza, tal circunstancia operará como causal de caducidad inmediata de la sesión dispuesta en el artículo primero de la presente norma legislativa. Artículo quinto. El edificio existente en el inmueble mencionado en el artículo primero será destinado a futuros proyectos de salud o seguridad que puedan presentarse. Artículo sexto. El excedente del previo quedará comprometido a la construcción de viviendas sociales de manera indeclinable, sin posibilidad de tener otro destino. Artículo séptimo. De forma. En consideración. Sin considerar el menú salida de la palabra. Gracias. Hola. Gracias, señor presidente. Bueno, siempre digo lo mismo. Creo que son de las cuestiones gratificantes que nos da la política de poder hoy tratar un tema tan importante y positivo de la comunidad como es dar respuestas habitacionales, más una cuestión que tiene que ver con necesidades tan concretas como hay en nuestra ciudad. Y realmente, insisto, creo que son de las cosas lindas que nos permiten la política a los políticos. Por eso creo que es un día de felicidad y alegría. En segundo término, quiero destacar y resaltar la permanente gestión del intendente municipal para poder concretar estas primeras 34 viviendas, que naturalmente no van a necesitar muchas más, pero esto es un buen inicio, un buen camino. Y también permítame agradecer al Instituto de la Vivienda, a la persona del presidente Gómez Alvarino, quien ha tenido siempre por exposición para con este municipio más en nuestros temas habitacionales. Realmente es una satisfacción poder dar tratamiento y votar este tipo de ordenanzas, porque tiene que ver con las cosas que a la gente le interesa y realmente con mucha necesidad. Párrafo, aparte también, para la incesante tarea del secretario de obras públicas municipales que ha trabajado en forma denodada para este tema, y lo sigue haciendo porque mañana voy a tratarse en forma positiva, y los dos cartos que van a ser así van a dejar a primera hora a llevar la ordenanza. Y también, último, para agradecerle a todos los bloques de este cuerpo de relativo, que también fueron convocados desde jueves pasado, han tenido la excelente exposición para darle tratamiento a estos temas, que realmente hablan cómo trabajan con estos temas. Así que hablan de la responsabilidad y que están a la altura de las circunstancias. Así que realmente, señor presidente, quiero adelantar nuestro voto positivo y hacerlo con felicidad y con la alegría. Gracias, señor presidente. Bueno, realmente nos llena de satisfacción. que llegara a salto a una solución como la que se estaba reclamando desde hace tiempo, y más en un problema tan acuciante como es el tema de la vivienda. Fuera de lo expuesto por el concejal Mendoza, no quiero dejar de manifestar el agradecimiento al gobierno provincial, a las gestiones que se han hecho desde el Ministerio del Interior de la Nación, a las de muchos concejales de este bloque que han trabajado para, en una acción facilitadora, y también con mucha esperanza, como lo dice el articulado de este expediente, lograr que el resto del predio se pueda completar con viviendas sociales tan necesarias para el Partido de Salud. Gracias, señor presidente. Con señal, a por si tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, desde este bloque queremos manifestar que en cuestión de déficit habitacional y tratamiento de viviendas, hoy estos concejales estamos rompiendo el invicto en el tratamiento de estas cuestiones. Llegado a un punto, a fines del año pasado, estábamos bastante escépticos acerca de la Congresión y el trabajo en conjunto que se podía llegar a hacer entre municipio y provincia. Fuimos muy críticos de las gestiones de provincias hasta ese momento, dándole la espalda al interior, a pueblos del interior, como el caso de Salto, y a las problemáticas reales que tenía el interior, como el déficit habitacional que tiene Salto. Es un verdadero gusto estar tratando y votando estas 34 viviendas y desde el municipio, o nosotros con la responsabilidad que nos toca como concejales, a veces tenemos que asumir perder o ceder algo en pos del tratamiento en conjunto y del bien común. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estamos cediendo al Instituto de la Vivienda un predio donde con mucho esfuerzo se había adquirido para hacer 109 viviendas un predio indiviso. Hoy votamos las primeras 34 gracias a la gestión del Ejecutivo Municipal, del Instituto de la Vivienda y de la nueva gestión provincial que ha agilizado los trámites. Pero con la esperanza, como dijeron los concejales que me precedían, de que prontamente estemos votando nuevas viviendas que llegan para Salto para darle respuesta a este gran déficit habitacional que va de lleno al corazón de cada familia que hoy no tiene su casa propia. Así que desde este bloque anticipamos nuestro voto afirmativo a este expediente. Gracias, señor presidente. Concejal, ¿está dónde? Sí, solamente muerden a los compañeros concejales y ojalá que esta política de la provincia se siga dando y le podamos solucionar el problema habitacional a tanta gente que está en la lista de espera, son 217 familias y sobre todo a la gente que ha sido evaluada que esas viviendas son destinadas para ellos y, bueno, y terminar, digamos, con la parte del problema habitacional que tenemos en Salto, ¿no? Es la más importante. Señor presidente. Sí, consejero Alburgo tiene la palabra. Bueno, es una renovada que nosotros tenía un proyecto que viene a resolver el problema habitacional de muchas familias de Salto. Creo que esto es la base de la política, estas son las cosas que nos hacen bien a todos, pero básicamente le hacen bien a la gente, que es la que es quien lo necesita. El día sábado van a cumplir 11 meses de evacuados los inundados, 11 meses, en condiciones realmente precarias, pero ya vivían en condiciones difíciles antes de eso y hay otras familias que viven en condiciones difíciles. También hay miles de familias en Salto que hace años que esperan una respuesta para solucionar su problema habitacional. Y quiero que esto lo tengamos presente, todos los niveles de conducción de la política de la Argentina, que hay miles de familias en cada ciudad, en cada pueblo, que están esperando una respuesta. El logro de estas viviendas, para sintetizarlo, básicamente, el año pasado se compraron las tierras con un empréstito de la provincia. Y ahora se hacen con el cumplimiento de una promesa de la gobernadora que nos iba a resolver este problema. Así que nosotros celebramos que ella se ha cumplido con la palabra y creo que nos anima a muchos a creer que muchas cosas que se dicen en política son ciertas. Así que vaya el crédito para la gobernadora que dijo que nos iba a hacer estas casas y hoy vamos a firmar este acuerdo. Y es más, que va a poner toda la infraestructura que necesita en el barrio, no solo para estas casas, sino para las cien más que faltan. Así que, respetada en esto. Esto no es un problema clásico. Muchos planes de gobierno que ha ejecutado el municipio en distintas gestiones han sido con altos costos para nosotros como comunidad. Y en este caso no va a borrar nada el municipio. Así que esto es para celebrar y saludar que esto continúe en esta senda. Esto es todo lo positivo, lo que me parece bárbaro. Y es también una respuesta de mucha gente que por ahí dice que, bueno, que la clase política se avergüenza, ni que la clase política para qué está, y que son todos los ladrones. Bueno, nosotros criticamos estas cosas de que la clase política no es problema. Nosotros somos todos iguales. Hay gente que todavía hace un esfuerzo por diferenciarse. Y me parece que en esa diferencia está el secreto del futuro de este país. También tengo que decir que nos convocaron sin haber elevado un expediente desde la semana pasada. Acá en el Consejo no existía el expediente. El expediente llegó hoy al mediodía. Eso no nos gusta. No nos gusta tener que definir en una hora cómo va a relatarse una ordenanza. Yo entiendo las urgencias, entiendo todo eso, pero no es así. No es así. Y esto no es la primera vez que pasa. En otra época decíamos que no éramos una escribanía para levantar la mano a todos los que me dice el Ejecutivo. Ahora tampoco le decimos que somos una ambulancia que tiene que salir corriendo detrás de los expedientes que suben. Me parece que hay que tener un tiempo para meditar y para reformar lo que sea reformable y para corregir lo que sea corregido. Me parece que nos merecemos ese respeto. También me parece que, y es una paradoja, que habiendo votado hace tan solo, hace este mismo año, para dos meses, votamos la ordenanza de sanificación donde explicaba claramente dónde van barrios, el año pasado no se haya consultado a los arquitectos y se haya comprado una quinta en un lugar donde puntualmente está ahí habilitado para hacer otra clase de emprendimiento. Me parece que cuando dijimos vamos a respetar esta ordenanza madre, ya la habíamos violado antes de votarla porque habíamos comprado la tierra y donde no había más remedio las casas tenían que ir ahí. Entonces esta teoría del hecho consumado es una vez más... la teoría del pragmatismo sobre las normas que nosotros mismos escribimos. Entonces voy a empezar a pensar que las normas son de elección voluntaria de cada uno de los ciudadanos y no son normas para que nos fijamos en nuestras relaciones humanas. Algún día tendremos que sentarnos seriamente, yo calculo que a mí ya no me va a tocar, a definir qué es lo que queremos hacer, si hacer normas para violarlas o hacerlas para cumplir. Y si no, no hacerlas, si no las vamos a cumplir. También me parece, señor Presidente, que es una cuestión de respeto en el propio cuerpo, que todas las observaciones agregadas o correcciones que tengamos que hacer a la ordenanza lo hagamos en los tiempos que tiene citado el Consejo para ese trabajo, que son las reuniones de comisión, para que cuando venimos acá tengamos todo perfectamente resuelto. No se puede estar media hora antes de votar esta ordenanza de suma importancia, estar haciendo correcciones porque no vinimos a la reunión de comisión. Me parece que nos merecemos este respeto, por lo menos los que vienen a las comisiones y los que trabajan en las comisiones. Me parece que esto es tan humano, señor Presidente, de implementarlo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Finalmente quiero celebrar con estas 34 familias que todavía no sabemos quiénes son, pero seleccionamos otro problema habitacional y estamos al lado de las más de mil familias que están esperando. Así que adelanto mi voto afirmativo. Muchas gracias, señor Presidente. Consejero de Ibai. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Bueno, llegado después, fin de año, nunca se concretaron. Cuando empieza el año, fines de enero, febrero, este bloque de concejales, junto con el resto de la gente que conforman Cambiemos, decide que la prioridad es conseguir las viviendas que había prometido el ex gobernador y que necesitaban las personas que habían perdido su vivienda justamente. Un grupo de integrantes de Cambiemos va a la plata y empieza a gestionar esas viviendas, empieza a ver cómo está el expediente ese que se había iniciado el año pasado. El expediente cae a fin de febrero porque se había dejado correr el tiempo y la empresa licitataria no mantiene el precio, entonces el expediente se cae. También se constata que el precio de esa licitación era muy elevado para las viviendas que se iban a construir. Paradoja, algo parecido de lo que vemos todos los días en la tele. Posterior a eso, este grupo de Cambiemos inicia las gestiones para iniciar un nuevo expediente donde junto con el Intendente Municipal y el Secretario de Aguas Públicas se hace una reunión en el Instituto de la Vivienda y ahí nace estas 34 viviendas. Obviamente a la provincia le sale mucho más barato que hace un año y las casas, no soy experto en eso, pero creo que las casas son de mejor calidad. No sé el nombre correcto, pero son de mejor calidad y menos valor para la provincia. Si bien desde marzo que se inicia el nuevo expediente hasta hoy pasó tiempo y para la familia explicarle que hace 11 meses y todo esto obviamente no alcanza, pero creo que se hizo la mayor celebridad posible. A partir de esa reunión obviamente el resto de la gestión se la cambiamos, se la dejó al municipio que es lo que corresponde, quien siguió con las gestiones. Y bueno, hoy tenemos por suerte que concretar y aprobar que estas viviendas o el inicio para el trabajo que como dijo el concejal Burgos, también se hizo cargo la provincia de los trabajos de infraestructura, que también en esa reunión se gestionaron. Así que quiero agradecer a este bloque, quiero agradecer a Todo Cambiemos, quiero agradecer a la provincia, al municipio que hizo, siguió la gestión y la trabajó hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo hasta que lleguen, porque esto no termina hoy, y bueno, a todos los que creyeron y a los que no creyeron cuando decíamos allá por febrero que las viviendas iban a venir, a todos agradecer y bueno, espero que cuanto antes las tengamos en la realidad para que la gente pueda hacer uso de ellas. Nada más. ¿Alguna otra cosa, señor, acento a la palabra? Vamos a tomar votación. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa aprobado por unanimidad. No habiendo ningún otro tema para tratar, quiero agradecer la presencia y la predisposición del Secretario de Obras y Servicios Públicos que está acá en el recinto, se ha prestado a acompañarnos. Siendo las 21.22, estamos posibilizados a la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!